Hola niños, buenos días. Bienvenidos a la clase número 8 de Lenguaje para Tercero Vásico. Debo felicitar a todos los niños que me enviaron su tarea la clase anterior. Fueron muchos, así que me siento muy orgulloso de ustedes. Algunos me mandaron su foto trabajando. Si no lo pudiste hacer la clase anterior, hazlo en esta. Ahora te invito a observar las imágenes de tus propios compañeros. Los materiales que vamos a utilizar en esta clase son Lapis Mina, Goma, tu libro Minedu, tu libro avanzando hacia la comprensión, el cuaderno de lenguaje, cuaderno de comentario y, por último, tu puntero para guiar tu lectura. Comenzamos nuestra clase con la rutina de lectura en voz alta, específicamente con la lluvia de palabras. Acuérdate de estar en una posición cómoda para que tu voz se proyecte mucho mejor. Al momento de finalizar la lectura, puedes pausar el video para volver a hacerlo las veces que tú quieras. A la cuenta de tres, puedes comenzar. Uno, dos, tres. Continuamos con el comentario. El texto se llama El Agua. Debes pausar el video y leer el texto. Posteriormente, debes escribir la fecha y responder la siguiente pregunta en tu cuaderno de comentario. ¿Consideras el agua un recurso importante para nuestro planeta? Sí, no, ¿por qué? Ahora, debes revisar tu respuesta de tu pregunta de comentario. En la opción uno, puedes ver cuando sí estabas de acuerdo y en la opción dos, cuando no. Puedes colocar un ticket si consideras que tu respuesta está bien y si necesitas agregar algo, también puedes hacerlo. El haz ahora del día de hoy es el siguiente. Observa la siguiente estructura y luego responde. Observamos la estructura del siguiente texto. Ahora que la observamos, pensamos las siguientes preguntas. ¿A qué tipo de texto corresponde esta estructura? Ahora, como lo sabes, vas a tener 30 segundos para pensar estas respuestas. Cuando suene la alarma, dalas de manera oral. Posteriormente, compáralas con las que aparecerán en el video. Posteriormente, compáralas con las que aparecerán en el video. Posteriormente, compáralas con las que aparecerán en el video. Identificar propósito comunicativo y estructura de un poema. Escríbelo en tu cuaderno de lenguaje. Coloca la fecha lunes 8 de junio del 2020. Pausa el video para poder hacerlo con más calma. Hola niños, bienvenidos nuevamente a la introducción al contenido de la clase del día de hoy. Observemos el siguiente texto. ¿Qué tipo de texto es? Pensemos, cara de que estamos pensando. Es un poema. Muy bien. Y el poema tiene un propósito comunicativo. ¿Y el propósito comunicativo del poema? ¿Cuál será? ¿Para qué yo escribo un poema? Si yo quiero expresar que estoy triste, que estoy enojado, que estoy feliz, que tengo miedo. ¿Qué estoy expresando en este momento? Expreso sentimientos o emociones. Muy bien. Entonces, el propósito comunicativo de un poema es expresar sentimientos y emociones. La estructura del poema es la siguiente. En primer lugar, un poema va a tener un título. Luego del título, en el poema, también encontramos versos. ¿Qué son los versos? Los versos son las líneas que tiene el poema. Y estos versos van a formar algo muy importante, que son las estrofas. Y las estrofas son el conjunto de versos. Al mismo tiempo, y no menos importante, un poema se caracteriza por las rimas, que son las palabras que tienen un sonido similar al final de cada verso. Bueno, niños, no olvidemos el tipo de texto que estamos trabajando hoy, que es el poema. Y que tiene como propósito comunicativo expresar sentimientos y emociones. Y que tiene una característica importante. Es que los poemas siempre van a tener rimas. Y al mismo tiempo, en su estructura, en primer lugar encontramos el título. Luego, los versos, que son las líneas que tiene el poema. Y que van a formar lo que llamamos como estrofas. Y estas estrofas van a ser el conjunto de versos. No olvides lo que te acabo de explicar, porque ahora vamos a pasar a la práctica guiada. Voy a llamar a la profesora. Tómate dos minutos de descanso y puedes buscar en la imagen la gallina que está escondida entre todas las ovejas. Cuando suene la alarma, continúa con la clase. Gracias. 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 Muy bien. Ten tu libro abierto en la página 58, tu libro Minedu, y anda haciendo lo mismo que va a hacer la profesora en el texto. Atentos, porque después lo vas a tener que hacer tú solito. ¿En dónde tejemos la ronda de Gabriela Mistral? ¿Qué será esta primera oración que aparece acá? ¿En dónde tejemos la ronda? Es el título. Excelente. Entonces, la subrayamos de color verde. ¿En dónde tejemos la ronda? ¿Qué estaré leyendo aquí? Un verso. Un verso. Excelente. Es la primera línea del poema. Lo haremos a orilla del mar. ¿Ese será otro verso? Sí. Muy bien. El mar danzará con mil olas. Tenemos otro verso. Excelente. También es una línea del poema. Haciendo una trenza de azahar. Será un verso. Muy bien. Lo subrayamos de color rojo. Veamos. ¿Cuántos versos tenemos acá? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Sigamos. La haremos al pie de los montes. Será un verso. Muy bien. Recuerden que todos los versos son las líneas del poema. Ahora, ¿qué debíamos hacer? Encerrar. Encerrar las estrofas. Y las estrofas era el conjunto de versos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ese será un conjunto de versos? Sí. Muy bien. Entonces, con mi lápiz azul lo voy a encerrar. Tendré otro conjunto de versos. Tendré otro conjunto de versos. Muy bien. Acá tengo otro conjunto de versos y lo voy a encerrar. ¿Ustedes creen que hay otro? Excelente. También lo encierro. Cada estrofa tiene cuatro versos. Y la última, ¿también será una estrofa? Excelente. También es una estrofa. Y ahora las tengo que enumerar. Contemos cuántas estrofas hay en este poema. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro estrofas. Y así está lista nuestra tarea. Muy bien, niños. Espero que hayan seguido a la profesora en la práctica guiada. Y por último, profesora, ¿me puede decir cuál es el propósito comunicativo de este poema que acabamos de leer? El propósito comunicativo del texto es expresar alegría y amor al momento de donde tejer la ronda. Es tu turno. Es tu turno. Ahora te toca a ti. Para tu práctica independiente, saca tu libro avanzando hacia la comprensión. Ábrelo en la página 70. Allí encontrarás un poema. Léelo. Luego, con un lápiz verde, encierra en un círculo el título de ese poema. Con un lápiz rojo, subraya los versos. Y con un lápiz azul, encierra en un círculo las estrofas y enúmeralas. Pausa el video y tómate tu tiempo. Luego de que finalices la primera parte de la práctica independiente, anda a la página 71-72. Allí encontrarás preguntas de alternativas. Responde las preguntas de la 1 a la 7. Para finalizar la clase, el ticket de salida es el siguiente. Lea el poema que aparece en tu pantalla y responde en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuántos versos en total tiene el poema? 2. ¿Cuántas estrofas observas? 3. ¿Cuál es el propósito comunicativo del poema que acabas de leer? Escribe solo la respuesta en tu cuaderno de lenguaje. 4. ¿Cuál es el propósito comunicativo del poema que acabas de leer? 5. Importante. Acuérdate que lo que debes enviarme de esta clase son las fotografías de tu práctica independiente. Páginas 70 y 71 de tu libro avanzando hacia la comprensión. Acuérdate en el asunto colocar tu nombre y curso. 5. ¡Felicitaciones! ¡Nuevamente has logrado terminar tu clase! ¡Te felicito! ¡Sigue así! ¡Ya puedes decir clase 8 de lenguaje superada! ¡Cool, we are the champions!